Bueno pues no con placer sino recordar a mi padrino Chucho Caribe 66 de la colonia Gertudi Sánchez que en paz descanse, él fue uno de mis grandes maestros, entonces la cumbia del Caribe se llama quiero que le cheques bien mijo para que no me pongas otra, cumbia del Caribe Bueno pues vámonos al ritmo de la cumbia, disco recuerdo Vamos a bailar sabroso, escucha esto donde quiera que estés mi gran maestro Caribe 66, Jesús García Esto es algo, esto recuerdo, venga ese sabor Vamos a bailar algo de cumbia sabrosa, en la que se baila y se goza ¡Entienden! ¡Todo es un hilo azul! 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 ¡Todo es un hilo azul azul! ¡Vaya para que baile la Foris, de parte del pato! ¡Todo es un hilo azul azul! ¡Ehh! 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 Esta es la cumbia del Caribe, en un disco de 45 revoluciones por minuto! ¡Ehh! 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 Que vayan fortis porque nomás está parado Es una cumbia del Caribe Para mi padrino Caribe 66 Es inicia Esto va para mi señora vieja Hoy presente la madrina solidera Sabroso Venga ese ritmo Vaya para darle la bienvenida a la niña Está presente la niña Bienvenida Ahí viene la cumbia sabrosa Oye como dice Tengo otro cachito para el Foris Es una cumbia del Caribe Venga sabroso Venga sabroso Venga de fuga Sabroso Sabroso Vamos a recordar la época dorada De los sonidos en México En disco resultado Y versión original Muchas gracias Estrellas del Caribe Por la invitación Esta mañana cumpliendo con gusto Trayendo saborcito rico A la cabina de Foris En vivo y en directo Oye como lloran las trompetas Es que esa es la idea Traer la misma esencia En los bailes de ataque Hacia tu PC Hacia tu PC O a tu celular Otra vez De sonido Foris Escuchas Escuchas ¿A quién? Sonidos 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 Ok Hasta aquí nada más el tema El tema de la cumbia La cumbia del Caribe Para recordar en paz descanse A uno de mis grandes maestros Jesús García Sonido Caribe 66 Vamos a continuar adelante Ya que está Pues dándonos Pues el chance De aventarnos La de corridito Para que ustedes Puedan disfrutar De algunos temas En la música de vinil Nos vamos con el tema Al ritmo de la cumbia Suéltala Porque ya sabe caminar Aquí va Este día